En un monólogo que desmenuza los pudores del sexo y sus misterios, Alba Alonso y Vicente Smas presentarán a partir del 7 de enero en el foro Shakespeare la obra Una Investigación Pornográfica. En entrevista con Otimex, los actores explicaron que se trata de un espectáculo de reflexión y esparcimiento basado en textos como Teoría King Kong de Virginia Despentes y testimonios de gente de la industria del porno Es cabaret, es humor, es reflexión, es provocación Siempre he pensado que el buen teatro se hace a partir de una buena materia prima y entonces yo creo que los ingredientes más importantes aquí son textos muy fuertes, o sea potentes con una gran, muy sólidos de autoras estupendas, entre ellas y la más importante es Virginia Despentes que está sacada de la teoría King Kong, que es un libro autobiográfico, es una mujer que que fue prostituta, bueno, que tiene una vida compleja y que no tuvo ningún tipo de pudor en ponerla en un libro e incluso hacer películas, ¿no? Y luego también, pues bueno, un trabajo actoral que llevamos los dos, principalmente yo que soy más actriz, la música. Digamos que es como un abanico de posibilidades de entender el sexo, de entender el género, la sexualidad. A lo largo de 80 minutos, prostitutas, una dominatrix, conferencistas, mujeres reservadas e incluso una niña, dan cuenta de la doble moral que gira en torno a las prácticas sexuales. Entre otras cosas, precisamente porque es algo de lo que no se suele hablar tan abiertamente, pero sin embargo existe, ¿no? Ya que tenemos el internet ahí y todo el mundo tenemos acceso directo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que el teatro, uno de los mayores objetivos es dar voz a aquello de lo que no se habla o que crea controversia o que... Con información de Natalia Girón y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.